¡Como se os ha ido! ¡Vamos! ¡Vámonos! El suelo es como la de fondo pero fue un poquito por suerte A eso de las 8 de la mañana, los chicos de Canal Fan nos pasaron a buscar para comenzar la aventura. Aventura posta. Sobre el techo de la chata llevaban un bote tipo gomón. Hicimos 35 kilómetros por la ruta 3 entre montañas y paisajes que solo Ushuaia nos sabe regalar. Después tomamos la ruta J y llegamos al río La Sifasag. Bueno, los chicos de Canal están armando todo atrás. Ahora vamos a darnos este río. Vamos a remar un ratito. Está fresco, pero vamos a entrar en calor. Es muy caldo el agua. Bueno, estamos en el río La Sifasag. Así es. Significa tierra mayor. Comienza cerca del valle de tierra más en boca acá en el canal. Ahora vamos a llegar a la embocadura. Podemos ver cómo se conectan las dos aguas. Bueno, ya llevamos una hora de remada. Estamos en el Beagle. Estamos por llegar a Porto Pescado. Se ve que gustan los mismos. ¿Qué están haciendo? Hay acá unos rocitos de carne, pescaditos, merluzos, vegetales, papas. Ya está casi todo listo. Adentro tiene picadita, vinito, todo listo. Pongo de un rato y meterle al remo. ¿Cómo le fue? Bien, muy bien. La verdad es que lo pasamos todo divertido ahí. Música, maestro. Habiendo recuperado energías y calor a nuestros cuerpos, ya estamos listos para comenzar la caminata de dos horas y media y cruzar la isla Gable. Les aconsejamos llevar ropa adecuada. En uno de esos saltos entre árboles caídos, el himno se la bancó y se rompió. Se rompió el pantalón, boludo. ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Sí, boludo. Del resto del espectáculo se encarga la naturaleza. Música, maestro. Che, mirá, acá hay unos champiñones. Champiñones, llamados champiñones. Son unos hongos. Es el pan de indio llamado. Tenemos algunos que son más frescos. Vos también lo vas a comer. No, soy loco. ¿Cómo o no? ¿Cómo? Comelo, si querés. Falaquísimo. Aire puro. Bueno, pudimos ver los pingüinos magallanes típicos de Argentina. Tuve una posibilidad de ver a un pingüino que es difícil de ver, que no hace mucho tiempo que está acá, que es el pingüino rey. Bueno, solamente hay dos parejas en Usohía. Agradecerle al canal por la invitación. Y bueno, invitarlos a todos a que vengan a hacer esta aventura. Cuando quieran. Los esperamos. Volvemos a Usohía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.